Con un macabro hallazgo se topó este grupo de agricultores de Tangayalto, quienes encontraron nada más y nada menos que la cabeza de un curandero que terminó sus días en este mundo al ser decapitado. La extremidad superior de segundo Mateo Ciesia Fernández, de 44 años, yacía en medio de los cultivos de caña de azúcar en la zona conocida como Pampa y Toro. Tras más de 20 horas de búsqueda, los hombres de campo, amigos del fallecido, encontraron la cabeza y de inmediato llamaron a los agentes de la comisaría 21 de abril y de la Fiscalía de turno para el levantamiento respectivo, no sin antes cuestionar el lento proceder de la policía cuando se reportó su desaparición. Claro, yo verdaderamente esto lo califico acá en la zona una desgracia, lo que nunca se ha venido viendo esto. Y qué triste, lamentablemente, que solamente tenga seguridad la gente de la ciudad. ¿Nosotros qué cosas somos? ¿No somos peruanos, señor, para pedir justicia? Los agricultores demandaron justicia y que la policía logre capturar a los sujetos que dieron muerte al curandero segundo Ciesia, que dejó en la orfandad a cuatro hijos en Tangayalto.